¡Vamos a hablar nada más y nada menos con Alejandra Rodenas, que es vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, en este momento con licencia por la campaña, porque ahora es candidata junto en la lista de Agustín Rossi al Senado de la Nación. Alejandra, muchas gracias realmente por estos minutos acá en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nahuel. Buen día, Tomás. Y gracias por la entrevista. Acá estamos. En una provincia futbolera y en una ciudad hiperfutbolera, yo puedo irse a entrar, claro. O sea, por las dudas antes que hagan cualquier comentario. Son tan futboleros que querías decir de quién eras, ¿no? Aunque no te preocupes. Ah, quería decir y me quería decir, pero vos sabés que esta cosa es de la vida, ¿no? Que tengo, a ver, ya mi marido a los 70 años y mi hijo mayor, es fanático de ellos. O sea, que tenemos una consistencia diversa, aún sin ser futbolístico, intensamente, claro, ¿eh? Este amigo es el clásico, con lo cual en Rosario se empieza a palpitar el clima. No, no horas antes, días antes. Pero bueno, siempre me traté de que no haya violencia y que sea el fútbol en definitiva ese juego maravilloso y ese espacio lúdico que la gente está empezando a recuperar y que ojalá pronto sea con presencialidad para el disfrute, ¿no? Porque en definitiva el fútbol es algo que nos conmueve a los argentinos, a los argentinos muchísimo. Perdón por mi voz, ¿eh? Tengo voz de campaña, además. Aviso, pero bueno. Muy bien. Alejandra, justamente hablando de la voz de campaña, por lo menos desde acá lo que se ve, bueno, lo que llega a los medios nacionales de la campaña que están haciendo con vos y todos los compañeros en la lista de Agustín Gossi, se ve una campaña muy a pulmón desde su lista. Por un momento a mí me llamó, me hizo recordar la campaña de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, así, a pulmón y muy humilde, pero que también le salió bastante bien a Axel Kicillof. Bueno, ¿cómo viene la campaña, justamente? Bueno, ojalá sean los resultados de Axel, pero sí es una campaña de esas características, porque bueno, cuando la lista a la que nos oponemos en este caso es una lista que, obviamente, el gobernador está de Senado de su cliente, con lo cual es una lista que se entiende que hay un cierto apoyo. Yo no, digamos, no me gustan los agrarios, nunca me gustaron los agrarios, pero bueno, hay un cierto apoyo, entre comillas oficial, a esta alternativa que nosotros estamos planteando y que es una alternativa muy razonera, para lanzar otro término futbolístico, pero que es una alternativa que creemos que estamos planteando nosotros y que es ahí donde nos situamos, es generar un volumen para el frente de todos, un volumen que nosotros consideramos absolutamente necesario, porque fue, es y será el lugar de pertenencia, bueno, de Agustín, porque no es cuestión de trayectoria, bueno, ustedes, no hace falta ni que lo describa yo, son 40 años dedicados a la militancia, pues saben que Agustín fue mi jefe en la universidad, yo soy una militante bien de los 80, yo ingresé a la universidad allá por el 83, y en ese ingreso universitario, aunque yo estudiaba Derecho y Agustín ya estaba por ciencias de ingeniero, en la JUP, la Regional Rosario, que era la JUP sobreviviente desde los años de la dictadura, tenía como uno de los jefes más distinguidos, digamos, a Agustín Rosario, así que desde esa época hasta ahora, los judíos han sido muy fuertes, tuvimos otras alternativas, que yo, el mío, fui jueza penal, que era la justicia, donde estuve en la universidad, y nos encontramos en el 17 también haciendo una campaña frente al modelo neoliberal, una campaña muy austera, frente al aparato oficial en ese momento, eso sí que era un aparato oficial importante, así que sabemos de épocas de bonanza y sabemos de austeridades, y con lo mismo, con la bonanza o con la austeridad, uno no detiene las cuestiones ideológicas, que me parece que ese es el punto más importante. Alejandra, para también, para acá la gente de Capital Federal, vos sos la vicegobernadora del gobernador que va en otra lista. ¿Cómo fue tu trabajo en la vicegobernación a este tiempo? ¿Cómo lo pudiste llevar? ¿Y la relación con el gobernador? Yo tengo una relación muy cordial con el gobernador. Yo le tengo respeto al gobernador, institucionalmente le tengo respeto, porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande. En realidad, cuando vivimos nosotros, hablamos del colectivo que llevó al alquiler del 19. Por eso hacía alusión a esta interna famosa, el 17, donde con Agustín fuimos a un espazo, quebramos un volumen, quebramos el escenario de tercios en la provincia, porque es que Santa Fe tiene una tradición en los últimos 20 años de tercios, y quebramos ese escenario de tercios, sacamos más del medio millón de votos, llegamos a la legislatura, Agustín presidió el Frente de la Victoria, y desde ese momento, nuestro gran objetivo, además de plantarnos frente al modelo neoliberal, esas históricas sesiones y jornadas, donde tanto dijimos y tanto pudimos hacer para que el retorno fuese una posibilidad, nosotros generamos y convocamos a distintos sectores, de hecho yo era parte de esos sectores, porque yo no milite nunca ninguna educación nacional, porque fui parte de un periodismo más territorial, más promiscial, y desde ese momento fue la gran construcción colectiva para ganar las elecciones del 19. Con lo cual yo estoy muy orgullosa de ese trabajo, pero también es cierto que llegamos a su poder, mi relación se circunscribió en diálogos muy cordiales, pero también mi rol institucional, constitucional, es de presidir el Senado, y la verdad que tuvimos un aburrido en el Senado, porque a dos meses de asumir, declaración de pandemia por medio, hubo un hecho trabajar en algo que es muy interesante en Santa Fe, que era la departamentalización institucional en Santa Fe, tiene 19 departamentos muy fuertes con Senadores, que son a su vez jefes territoriales, con los que tuvimos que generar un diálogo permanente en relación a esto de contener las necesidades y los deseos que en pandemia se pusieron en sus plazas, que en algún momento en sus plazas y en otros en crisis. Así que hubo que abocar la cuestión sanitaria, la cuestión alimentaria, siempre, 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 teniendo, en mi caso, un profundo respeto con las políticas nacionales. Para mí, creo que el vector y que el discurso que ordenador de las políticas públicas en Santa Fe durante la pandemia fue el de Alberto y Cristina, a la hora de definir cuáles son las políticas que había que llevar adelante, porque obviamente, si bien nosotros tenemos una profesión de fe por el federalismo, tanto a nivel nacional como que describía el federalismo interno en la provincia de Santa Fe, en pandemia había que generar esa conducción importante que se generó en relación a las decisiones que había que tomar. No, no, un escenario de incertezas y de incertidumbre necesita una voz fuerte y ordenadora, como fuera del presidente, como fuera del acompañamiento, obviamente, y la voz también de Cristina, con lo cual trabajamos de esa manera. Así que ese fue mi trabajo en pandemia, un enorme trabajo, digo enorme, no porque me esté alargando a mí mismo, digo enorme, porque fue muy fuerte trabajar en un escenario de esa naturaleza. Alejandra, ¿cómo están manejando, y también pensando en el futuro, el tema de que, bueno, en el futuro alguien va a ganar las PASO y van a hacer campaña, me imagino, juntos, digamos, después de estas elecciones primarias? ¿Cómo manejan el tema? De, por un lado, que están mostrando algunas cosas distintas en cuanto a la interna, y por otro lado, que después, de cara a las elecciones generales, van a hacer campaña juntos, digamos. Bueno, nosotros estamos recorriendo la provincia y estamos recogiendo algunos reclamos que hablan de situaciones que no fueron contempladas por el gobierno, y esto no está mal, digamos, ningún gobierno en pandemia puede hacerte cargo absolutamente de todas las demandas. En una Santa Fe tan extensa, tan diversa, una Santa Fe muy mixturada, nosotros tenemos centros urbanos solamente cosmopolitas, y eso convive con un norte, por ejemplo, el norte de Santa Fe es un norte menos densamente poblado, con otras necesidades, con otros reclamos, entonces, la campaña también viene bien, viene bien en todo sentido, ¿no? La Santa Fe tiene una tradición con las PASO del año 2007, que siempre han modernizado el proyecto de lo que fue el POS, Reito Manovey, Reito Manovey, ¿no? Entonces, la tradición de las PASO tiene, por un lado, esta capacidad que nos da a nosotros, o esta victoria que nos da a nosotros de poder escuchar a los antepasinos y a las famosas. En fin, unos acuerdan, aún siendo parte del movimiento nacional, algunos acuerdan del oficialismo, y hay un sector que no lo acuerda, con lo cual, lo que me parece que se juega en una campaña, y tiene que estar claramente libre de agravios, que es muy distinto a impedirnos ser crítico. La crítica tiene un fundante en el mismo, la crítica es un concepto filosófico que siempre te hace disparar para adelante, la crítica no te estanca, la crítica te motoriza. Entonces, lo que tiene esta campaña de interesante es poder tomar la tira nuevamente al territorio. Y aparecen cuestiones pendientes, aparecen las cuestiones que nosotros creemos van a ser el vector que nos va a poder transmitir, gane quien gane, al día siguiente electoral, sentarnos a conversar sobre qué cosas se han hecho bien, qué cosas regular, qué cosas no se han hecho, y hay que modificar, para tener un 2023, yo diría, posible, y no sé si asegurar, porque es muy difícil la verdad, asegurar, la seguridad, pero nosotros queremos un 2023 con el Frente de Todos triunfando en la provincia de Santa Fe, y queremos un 2023 con el Frente de Todos triunfando a nivel nacional y con Santa Fe dentro del Frente de Todos, que esto es lo más importante, queremos una Santa Fe que siga siendo parte del Frente de Todos. Muchas gracias, realmente, Alejandra, por estos minutos aquí en Radio Rebelde y mucha suerte con lo que viene. Bueno, les quiero las escutas por la voz, les agradezco muchísimo se nota que hay campaña, se nota que hay campaña. Les pido disculpas por la voz, les agradezco muchísimo la entrevista, que gane el mejor el domingo, porque si no tengo líos familiares y aparte líos de todo tipo, porque Rosario es el cruce de Central Luz es muy fuerte, o sea, que gane el mejor, y además nunca se olviden que Rosario es también sinónimo de rock and roll, ¿no? El rock argentino tuvo su cuna en Rosario, así que para otra entrevista, si quieren, vamos a charlar sobre cómo el rock a veces ayuda a conmover a la política en sus rebeldías, ¿no? Me encanta el nombre de la radio. Muchas gracias, me encantó eso, me encantó eso, así que si vos lo dijiste y te comprometemos al aire, así que va a ser así, muchas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Chao, chao. Abrazo grande. Abrazo grande.